La Asamblea Nacional aprobó la ley solidaria por las afectaciones del terremoto. La normativa aumenta dos puntos en el IVA por un año, pero no se obligará a la subida del IVA a los combustibles. Para quienes usen dinero electrónico, este impuesto queda en el 10%. Además, se establece que los estudios jurídicos deban informar de la creación de empresas en paraísos fiscales. El debate fue acalorado. El asambleísta de Alianza País, Virgilio Hernández, criticó a quienes rechazan la normativa que, según dijo, busca hacerle frente a la situación que vive el país tras el terremoto del pasado 16 de abril. Tras más de cuatro horas de análisis de la ley, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, cerró el debate, lo que generó molestia en la asambleísta de Pachacútic, Magali Orellana. ¿Qué corona tiene usted para pedir la palabra frente a 29 asambleístas que quedaron en lista de intervención? Gracias, asambleísta Orellana. La ley fue aprobada con 94 votos a favor. En el texto, se mantiene el aumento de dos puntos en el IVA, pero no afectará a los combustibles, y quienes usen dinero electrónico pagarán únicamente el 10%. Que exista agilidad en todo lo que significa precautelar la masa monetaria, y no va a existir la especulación ni los Panama Papers, porque hay mayor control. También centró la atención la norma que establece que los estudios jurídicos están obligados a informar la creación de empresas en paraísos fiscales. El asambleísta independiente Ramiro Aguilar señala que este punto busca que exista transparencia y se evite la evasión tributaria. Hay una línea, le repito, entre lo que es ser abogado, dar un consejo legal y ser el arquitecto de un fraude tributario. La comisión lo que ha hecho es que de ser y pueda tener las herramientas para poder contar con la información que permita desmadejar, desenredar estos complejos nudos. Se estableció además que paguen un día de sueldo también quienes trabajen en el país por más de seis meses, pero reciban el dinero por parte de empresas extranjeras. Se acogió la remisión de intereses y multas en los compromisos con el sector público, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados, y no podrá suspenderse por falta de pago el servicio de luz o agua para los damnificados. Sobre las zonas que recibirán los beneficios, la norma deja la puerta abierta para la inclusión de cantones de esmeraldas. La normativa aprobada por el Legislativo será enviada al Ejecutivo para su respectiva sanción. Silra Tras la Viña, Gama Noticias.